La gira de Teletón llega a Coronel Oviedo, el sábado 19 de septiembre a las 11 horas en el Coliseo Departamental Cerrito. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y Jóvenes de Colegios de Coronel Oviedo. ¡Dale Coronel Oviedo! Te esperamos el sábado 19 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Coronel Oviedo! ¡Dale Paraguay!